Feliz día del padre a todos los padres del mundo, acá en Argentina, son las 12 de la noche. Feliz día, aquí unas poesías. Que si no juegas ahora conmigo, cuando tú quieras hacerlo ya habré crecido. Que la armonía entre tú y mamá me dará seguridad ante la vida y hará de mí un triunfador o un frustrado. Que de tu amor depende mi capacidad de amar cuando sea adulto. Que soy muy feliz cuando me llevas dormido hasta mi cama. Que lo que yo aprendo contigo lo recordaré toda la vida. Que si oramos juntos aprendo a comunicarme con Dios. Que el amor y respeto que demuestres por nuestros semejantes será el amor y el respeto que yo les tenga cuando sea adulto. Que yo también tengo intereses personales. Que me gusta tomar parte en las decisiones familiares. Y que te necesito como mi mejor amigo. Cuando venga tu padre. Inútil amenaza, tú seguirás jugando, te romperás los vidrios, si quieres pelotazo, y harás mal los deberes, Si asciende por tu mente, airoso y desplegado, tu sueño en barrilete. Cuando venga tu padre. Mas tu padre comprende, y escuchará los cargos fingiéndose enojado, hasta que tú te alejes. Después, dirá en voz baja, que así como está tuya, fue traviesa su infancia. Y en temido descanso, desandará dichoso los ojos entornados, los días terrabona, los juegos en tejado, el rostro de la madre y aquel padre tan hombre que los dejó temprano. Y sentirá de pronto el terror de perderte, o de que tú lo pierdas, y buscará tus pasos, Te irá con tu recuerdo trepando hasta la rama lejana de aquel árbol, follaje, como entonces, refugio de esnido de suelo de los pájaros. Cuando venga tu padre. Y quien llega es un niño adormecido en hombre, que en vez de de prenderte, se enternece añorando. Cuatro años. Mi papá puede hacer de todo. Cinco años. Mi papá sabe un montón. Seis años. Mi papá es más inteligente que el tuyo. Ocho años. Mi papá no sabe exactamente todo. Diez años. En la época en que mi papá creció, las cosas seguramente eran distintas. Doce años. Oh, bueno, claro, mi padre no sabe nada de eso. Es demasiado viejo para recordar su infancia. Catorce años. No le hagas caso a mi viejo. Es tan anticuado. Veintiuno años. Él. Por favor, está fuera de onda, sin recuperación posible. Veinticinco años. Papá sabe un poco de eso, pero no puede ser de otra manera, puesto que ya tiene sus años. Treinta años. No voy a hacer nada hasta no hablar con papá. Cuarenta años. Me pregunto cómo habría manejado esto papá. Era inteligente y tenía un mundo de experiencia. Cincuenta años. Daría cualquier cosa porque papá estuviera aquí para poder hablar esto con él. Lástima que no valoré lo inteligente que era. Podría haber aprendido mucho de él. Esos tus cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado, profundo que me lee todo lo escrito y me enseña tanto del mundo. Esos pasos lentos que ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de agujas marcadas por el viento, recuerdos de antiguas victorias son lágrimas lloradas al viento. Tu voz dulce y serena me calma, y me ofrece refugio y abrigo, va jalando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo. Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas, y en tu corazón consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa blanca me anima, tu consejo sabio me cría, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo, te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento. Mirando tus cabellos tan bonitos abro el corazón, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos abro el corazón, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos abro el corazón, mi querido, mi viejo, mi amigo.